Pero es un equipo hermoso, viniste con un montón de gente que te acompaña, ¿no? Mis asistentes que me ayudan a dar una mano cuando hacemos así, que vengo más bien a solito, sin banda Pero bueno, ellos se encargan de estar ahí al pie del cañón Bueno, te la presento, no sé si la conoces a la Yushi ¿Qué hace yo? ¿Qué hace yo? No te había visto personalmente, pero... ¿Viste qué linda que está? Está hermosa Hermosa, una linda Ah, muchas gracias Te pido que te des cuidado, porque ella se confunde con la gente Igual, bien que viniste con tu mujer, porque te marca un poco el territorio ¿Cómo se llama tú? Antonella Antonella, con la que hablé en la tele alguna vez Exactamente Porque vos el año pasado, lamentablemente, tuviste un accidente en la ruta Sí Salió todo bien, digo, salió todo bien Una desgracia con suerte, si se quiere Sí, sí Pero hubo ahí un vuelco de una camioneta Me acuerdo que la sacamos al aire en confrontados a Antonella Sí, sí, bueno, fue un momento... Un cagazo bárbaro, ¿no? Tremendo para nosotros, porque imaginate que yo En los 14 años que había estado en Ráfaga Nunca tuvimos un accidente Y empecé mi carrera solista Y veníamos con todo y trabajando Bum, bum, bum Y de repente, bueno, pasar por eso Imaginate Ya hoy está todo a mi cargo O sea, llevar una banda Son todas las familias de la banda Es un peso muy grande Y que recae sobre todo En mí y en mi familia, ¿no? En mi mujer y mi hija Así que... Pero gracias a Dios No pasó nada No pasó nada Ni un rasguño Nada, nada, nada de nada Así que sí, en ese momento Ella había salido al aire A decir que estábamos todos bien Más que nada por las familias Que en ese momento estaban preocupadas ¿Cuánta gente viaja cuando haces los viajes Para los shows? Y depende Acá... Con vos Somos más Somos más porque es mi mujer Que es mi representante El manager son Tres o cuatro asistentes Sonidista, iluminador Más los músicos O sea, somos bastantes Rodri, ¿y cómo fue la vida después de Ráfaga? Esta etapa solista ¿Cómo encaraste? ¿Cómo la llevas vos? ¿Cómo te sentís con el público? ¿No es lo mismo? Y no, cambian un montón de cosas ¿Es tu propia marca? ¿Es tu propio nombre? Cambian un montón de cosas Porque... Porque hoy... Creo que uno pasa a ser... Más allá de... De que yo sea el dueño De mi marca y de mi nombre Paso a ser un referente Para mi propia banda Claro Un ejemplo Un ejemplo Uno tiene que... A ver, quizás hoy Que... Bueno, vos lo sabés Porque ya lo conté en el programa Varias veces Desde que yo me hice cristiano Mi cabeza, mi mente cambió Mi corazón Entonces como que lo que yo veo Hoy es que Ser líder Es enseñar A los que están al lado mío A que El día que yo no esté Dios no quiera que sea así Ellos puedan desenvolverse De la misma o mejor manera Y no Ser una persona Que simplemente Manda y ordena Que hagan algo ¿No? Sino que Ser compañero con ellos Enseñarles Día a día Cómo se trabaja Por ahí La poca experiencia Que yo puedo tener Desde donde vengo Tratar de volcar Y sacar lo mejor De eso Y bueno Así vamos Sí, distinto Es todo distinto La verdad que Es muy diferente Porque yo antes Dependía de Y ahora digo Bueno Hoy Y aparte lo que es La estructura de una banda Que tiene una historia enorme Exacto Bueno, que tiene un sello propio Y llevar el nombre de algo Que no es tuyo Y tenés que defenderlo Como si fuera tuyo O sea Porque yo me puse la camiseta De Rafa Durante muchos años Pero de repente Ahí saluda la gente Sí, la pasan con los autos Saluda a los taxistas Los tacheros Los amigos Pero de repente Hoy Nada Es afrontar Desde Desde todos los Los sectores A los que esto Demanda Que es la música No solamente la música La gente que te sigue Y nada Llevo Gracias a Dios Este año Y cinco meses Va a ser Ya pasó un montón de tiempo De la mejor manera El viernes que viene Muchos shows Sí, primero contame Qué va a ser el viernes que viene El 5 de abril Estamos en el Teatro Gran Rex Es mi primer teatro Hacés el Gran Rex Solo con tu banda Solito con mi banda Pero como Rodrigo Tapari Y ayer justo me preguntaban En otro canal Si había hecho No, no hice En estos 14 años No hice El Gran Rex Solamente estuve invitado Y me decían Pero cómo con Rafa ganó No, no hicimos el Gran Rex En 14 años Con Rafa ganó No hice el Gran Rex Así que Imaginate el peso Que lleva sobre mí Esto de afrontar Un Gran Rex No solamente que sea Mi primero Sino que Hoy con mi nombre No como solista Qué grande Una experiencia Que va a ser hermosa Que no te vas a olvidar Nunca en la vida No, y aparte estuvimos Es un estadio Ayer estuvimos Firmando autógrafos Haciendo una previa De lo que De lo que va a ser Este viernes Y bueno, me encontré Y bueno, me encontré con familias Una familia que se vino Desde Santa Cruz ¿Ya está acá? Y están acá Hay gente que se vino Del interior Gente que se vino De afuera del país Simplemente para Presenciar Nuestro primer Gran Rex Y la verdad que fue una Mirá, estuvimos desde las 12 del mediodía Hasta las 6 de la tarde Porque yo de ahí tenía que ir a otro canal Si no me quedaba La verdad porque era Estaba fascinado Fue un momento hermoso Hermoso Y compartir Una señora Que cumple 82 años El viernes Y me dijo Yo quiero pasar Mi cumpleaños con vos Viéndote a vos Imaginate todo ese amor Que la verdad que es muy emocionante Para mí Y en esta etapa solista ¿Estás componiendo vos tus canciones? Sí ¿O estás escribiendo para vos? Sí, te cuento que Que amo Amo mi profesión Amo cantar Si bien yo comencé Como tecladista Bueno, cuando era muy pequeño Nunca imaginé que iba a terminar cantando Y bueno, Dios me regaló este Este don de poder cantar Y lo amo cada día más Y a la vez Como mi pasión es el piano Es como que Es inevitable no componer Claro, empiezas a tocar las teclas Y salen las canciones Eso sí Tengo que estar O triste O muy alegre Cuando estoy normal es como que no En meseta no O los picos O pico alto o pico bajo Sí, exacto Como nosotros Es que nosotros estamos iguales O estamos muy para abajo O muy para abajo O muy pasados O muy para arriba Y compongo Sí, compuse ya para mi disco Casi todas las canciones de este disco ¿Qué te inspira? ¿Qué le escribís? Y depende Creo que uno va pasando Por distintas situaciones Tengo canciones Que Hoy Ahora saqué una canción Que se llama Es tan grande este amor Que habla justamente de esto ¿No? De De un amor que es inmenso ¿No? La canción dice Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Viene Estás con el piano ¿Sale? ¿Sale una estrofita? Estamos sí Estamos tratando de No, no, todavía no No sale nada Estamos terminando de Un ratito